Hola, hola, soy Martín. En el marco de la difusión y promoción de lo que está haciendo el lanzamiento de mi primer álbum, Cantar el Olvido, o sobre la memoria para guitarra, estamos generando una serie de vídeos, conversaciones, entrevistas o extractos de ellas, donde conversamos con algunas de las personas que han sido parte de este proyecto, para así continuar entendiéndolo, continuar mirándolo, continuar saboreándolo también. Y en esta ocasión, en este primer vídeo, traemos una entrevista, una conversación que tuvo Tamara Miller con mi buen amigo Tomás Peña, en un vídeo realizado por él, donde nos cuenta un poquito sobre Bao Albo del Este, sobre su origen, cómo fue compuesta, algunas características importantes de esta pieza y cómo ésta se vincula con la temática que encierra el disco, con la memoria y el olvido. Bao Albo del Este es una composición que nació como un encargo del guitarrista Carlos Cid Retamal. él buscaba una composición que tuviera algunos materiales como de raíz folclórica o raíz chilena y que fuera también una especie de introducción para él hacia la música contemporánea. ¿Qué es la música chilena? Entonces yo busqué dentro de mí misma qué significa la música chilena, qué es música chilena y lo tuve que hacer dentro de mí misma porque fuera, digamos, buscar elementos externos es un poco complicado en el hecho de que yo no me siento cómoda utilizando músicas de otras culturas con las que no tengo conexión y la pregunta de la identidad es una pregunta bastante compleja, sobre todo la pregunta de qué es la música chilena, por ejemplo, la música chilena no es solo música que se hace en Chile o solo música que viene de alguien nacido en Chile, entonces para evitar la respuesta arrogante de yo como compositora decir esto es música chilena o esto tiene, esto es una composición con materiales identitarios chilenos. Busqué dentro de mí qué significa para mí el estar en Chile, qué significa para mí Chile y todo esto dentro de un contexto en el que yo ya me había ido de Chile, me fui a vivir a Alemania. En todo este contexto yo decidí utilizar materiales no necesariamente solo de Chile sino que sudamericanos como citas en mi composición, donde se pueden encontrar Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui y Quilapayún, entre otros y como inspiración utilicé la cordillera. ¿Por qué la cordillera? Porque la cordillera siempre ha sido una especie de símbolo gigante al que yo me siento muy cercana porque he vivido cerca de la cordillera toda mi vida y es lo que más me recuerda a mi hogar, a mis orígenes, cuando intento buscar dónde está mi propia identidad. Por eso entonces la composición se llama Vaho Albo del Este, que en el fondo refiere a la cordillera, a una cordillera en invierno, una cordillera nevada. El Vaho Albo sería en este caso la nieve y del Este, porque la cordillera está al este del territorio chileno. En este sentido la composición se relaciona con el tema del disco, de la memoria, de una forma mucho más personal. Tenemos la memoria social, la memoria histórica y también la memoria individual. En este caso mi composición es mucho más personal, está totalmente ligada hacia mí como persona y lo que para mí significa mirar hacia atrás y buscar cuál es mi origen, cuál es mi hogar. Es un poco la traducción de cómo yo observo dentro de mí misma el recuerdo del hogar. Los invito a escuchar el disco Cantar el Olvido, de Martín Sangüesa, en donde pueden encontrar mi composición Vaho Albo del Este, para guitarra sola.